El tema de la crece va a dar para cortar. Les puedo asegurar que durante gran parte de este año, por las novedades que hubo en las últimas horas y que hoy de alguna manera publica el día a día, con la aparición de la empresa que nosotros hace un mes y pico habíamos anticipado acá un mes y algo. Lo dijo Alas y hace un mes y lo repetimos acá el lunes. Que la empresa Cotreco podría ser la que se ocupe de manejar la limpieza de la mitad de la ciudad, de una de las mitades de la ciudad, tal cual lo había anticipado Mestre que su intención era dividir en dos la ciudad para que una empresa privada se ocupe de una parte y la crece se ocupe de otra parte. Pero el diario Día a Día hoy publica algunas curiosidades interesantes que después fueron desmentidas, pero en el periodismo toda noticia desmentida es después confirmada. Por lo tanto, a noticia desmentida, a noticia confirmada. El diario Día a Día publica hoy, por ejemplo, que dentro del equipo de asesores que fueron contratados por Cotreco en alguna oportunidad, figura el señor Cámara, que hasta el mes de septiembre fue titular de la crece. Aparentemente lo habrían visto a Cámara en Carlos Paz con la reunión del encargado de servicios públicos del municipio de Villa Carlos Paz, de esta nueva gestión de Carlos Paz, que al menos en los enunciados plantea un poco de transparencia. Al menos en los enunciados. Vamos a ver si el tiempo manifiesta lo verdadero. La empresa Cotreco tiene una pata muy fuerte en Río Cuarto porque se dio una cosa similar a la de Córdoba. En Río Cuarto había una empresa, Sociedad del Estado, que fracasó rotundamente y que le cedió el contrato a Cotreco, a esta misma empresa. Se llamaba Gansur. En Río Cuarto, nosotros anticipamos acá, también hace un par de meses o más, trabajaba, y nadie se explicaba cómo hacía para ir desde Córdoba a Río Cuarto, el hijo de Zayén, que es el titular del gremio de... ¿Survac? Del Survac, del gremio que nuclea a los trabajadores de la crece. Es decir, el hijo del titular del gremio trabaja en Cotreco, en Río Cuarto, y denunciaban los funcionarios de la oposición de Río Cuarto que este muchacho vivía en Córdoba y como viviendo en Córdoba podía trabajar en Río Cuarto. Es decir, que hay alguna vinculación entre Cotreco y el gremio, cosa que le facilitaría la negociación en el supuesto hipotético caso que se dé esta negociación. ¿Por dónde pasa el problema? El problema pasa por los 600, 700 empleados que le sobran a la crece. Es decir, la empresa para abastecer la mitad de la ciudad con 850, 900 empleados estaría bien. ¿Quién se hace cargo del resto? Cotreco dice, bueno, que se haga cargo la otra empresa, yo no voy a comprar la deuda. Pero esos 600 empleados que sobran van a tener que pasar a Cotreco porque algún tipo de personal va a necesitar para limpiar la otra mitad de la ciudad. Lo que nadie sabe es quién se va a hacer cargo de la deuda. ¿Los 150 millones de pesos? Si nos haremos cargo nosotros nuevamente de la deuda de los 150 millones de pesos denunciados o la empresa que viene, como todos los privados, a hacer negocios con el Estado, entran con el negocio hecho una pinturita y se dedican solamente a recaudar. La segunda pregunta que tengo para hacerle al Intendente y a todo su equipo es si va a hacer uso de las facultades que votó la mayoría de estos superpoderes para poder adjudicar directamente o contratar directamente a un tercero por esta llamada ley de emergencia o ordenanza de superpoderes. Y la tercera pregunta que tengo para el Intendente y todo su equipo es que la ciudad le reclama transparencia. ¿No me parecería a mí oportuno que hoy se adjudique así porque sí, haciendo uso de esos superpoderes votados por la mayoría de los concejales que dentro de muy poco tiempo comenzarán a arrepentirse? ¿No me parece transparente que se adjudique nada más y nada menos que a la empresa que le ha generado unos serios problemas y una deuda gigantesca a la ciudad de Córdoba se adjudique de manera directa a la empresa Cotreco sin que pase por una licitación pública transparente y sin que pase por el Consejo Deliberante para que sea debatido allí? ¿Por qué esta ordenanza, esta mega ordenanza de superpoderes prevee o allí deja una zona gris para que el Intendente tenga la potestad de contratar sin necesidad de que pase por el Consejo Deliberante? Son las rosquitas que hacen los políticos para poder avanzar mayormente sin problema. ¿Qué reclamo yo como ciudadano? Y en esto no quiero involucrar a la población de Córdoba pero ¿qué es lo que yo reclamaría? En esta época donde todos los radicales en el gobierno se han cansado de denunciar los desmanezcos de Yacomino se han hartado y siguen denunciando la falta de transparencia en contrataciones como por ejemplo en la crece aquí. El propio titular dejó o deslizó la contratación bastante irregular de camiones, de servicios de terceros, etcétera, etcétera. Cansándose de denunciar todos estos hechos de falta de transparencia. El propio radicalismo se va a poner sobre el hombro un hecho que va a generar también al menos un velo de poca transparencia porque esto de adjudicar directamente ya sea en la municipalidad, en el Estado donde sea genera suspicacia. Más aún cuando uno ve amigos ahí mezclados en las empresas. Por caso, la titular de ambiente de la municipalidad también participó de la empresa Cotreco, fue contratada o prestó sus servicios no sé si eventualmente a la empresa Cotreco. Pregunta, ¿Cotreco es la única empresa que limpia en la República Argentina? Es la única que puede hacer este trabajo. ¿Por qué Cotreco? Me gustaría que el intendente, el viceintendente y hasta ahí, no de capas de intervención, el intendente y el viceintendente expliquen por qué Cotreco. Es la única. ¿Será la única empresa Cotreco la que pueda limpiar las calles de la ciudad de Córdoba? Bueno, si es la única, bueno, nos rendiremos frente a la realidad. Bueno, no hay otra, no puede ser otra porque no hay ninguna empresa. Y la segunda pregunta es, ¿por qué no se hace una licitación, viejo? Estamos hablando de la limpieza de la ciudad de Córdoba, que le ha generado a la ciudadanía en los últimos cinco días un estado de bronca, de malestar y de peligrosidad bastante importante. Entonces, estamos inaugurando una nueva gestión. No cuesta nada ser transparente. El mismo trabajo hacerlo bien que hacerlo mal. Obviamente que por ahí hacerlo bien no trae tantos beneficios como hacerlo mal. Pero la gente me parece que está reclamando ahora de este nuevo administrador que haga las cosas bien. Si tenemos que esperar tres meses más para adjudicar correctamente, esperemos tres meses más. O es necesario caer nuevamente en error. Yo no sé si la empresa Cotreco es mejor o peor que otra, pero al menos tengamos la oportunidad de cotejarlo. En una de esas resulta ser Cotreco, pero déjenme ver si hay otras posibilidades para atender las necesidades de la ciudad. Yo no puedo creer que haya una sola empresa. Tal vez será la que tengamos más a mano, donde tenemos amigos, la que ha hecho más lobby, la que me ha dado algunas manos en los momentos que yo necesitaba, en fin. Pero eso ya es un problema de cada uno de ustedes, los dirigentes, pero no son los problemas nuestros. Nosotros queremos eficiencia, calidad y que nos salga más barato. Que nos salga más barato que lo que nos sale la crece. Porque si no, hubiésemos dejado a Roggio, que nos estaría saliendo más o menos lo mismo con un problema de otro. Bueno, todas esas son preguntas que le traslado al Ejecutivo y también comparto con los televidentes. ¿Estamos frente a una nueva y sospechosa aparición de una empresa en la ciudad de Córdoba? ¿Estamos frente a eso? ¿O tenemos la oportunidad de hacer una licitación y de brindarle a los ciudadanos la posibilidad de que una empresa sea cotré con lo que sea, pero que sea elegida por licitación, por comparación de precios, de servicios, de calidad, de historia, de eficiencia, de capacidad, de lo que sea? De seriedad. De seriedad. Bueno. ¿Frente a cuál de estas alternativas estamos? ¿Vamos a seguir por el mismo camino de la irrespetuosidad hacia la gente o vamos de alguna manera a comenzar a hacer las cosas en serio? Bueno, esa es la disyuntiva que yo veo. Me parece que estamos frente a la oportunidad de hacer las cosas en serio, pero hay un altísimo riesgo de que se hagan mal. Altísimo riesgo de que volvamos a hacer exactamente lo mismo que se hizo. Por lo tanto, muchachos, si quieren venir, tengan. Que Cotreco tiene poder de lobby es innegable. Está claro. Porque Cotreco se quedó con Gansur, que es la empresa que tenía, una empresa mixta, de capitales privadas y del Estado de Río Cuarto. Hace bastante tiempo que está en Villa Carlos Paz y hace un año que está en Villa María. Sí. O sea que algún poder de lobby, contacto y relaciones, los muchachos de Cotreco tienen. Una empresa de capitales totalmente corrobosa. Está muy bien. A lo mejor es la mejor del país. Contacto tiene. A lo mejor es la mejor del país. Claro. Pero el Estado, como Estado, no puede arrogarse el derecho, por más que existan ordenanzas, de hacer las cosas de manera no transparente. Entonces, Cotreco es la mejor empresa del país que lo gane en una licitación. No se puede contratar a dedo. Claro. No se puede. Pero crece, puede seguir funcionando y recolectando los residuos, la deuda sigue estando, etcétera, etcétera. La ciudad se la puede limpiar tranquilamente, ahí tenemos tiempo para hacer licitaciones. No hay mucho apuro. No hay decisiones que no, claro. No creo que haya mucho apuro. El apuro es económico-financiero. Pero por más que venga la empresa Gansur, el problema, Cotreco digo, el problema financiero va a estar, porque no le van a trasladar a la empresa Cotreco los 150 millones de pesos que dice de ver la crece, según su titular. Esto es el típico negocio para los privados, como los peajes. El Estado hace la ruta, hace todo, y después se lo entrega a un privado para que... Facture. Facture, para que lo explote. ¿Y cuál es el riesgo empresario? Así yo también quiero. Yo también quiero participar en el sistema de la basura. Me compraré unos camiones, empezaré de a poquito, qué sé yo. El privado de los peajes solamente tiene dos tractores para desmaleza. Seis bordeadoras. Seis bordeadoras y facturas. Y cobran los peajes, lamentablemente. Los negocios con el Estado son siempre así. El riesgo lo corre el Estado, no lo corre el privado. Pero bueno, tienen que ser las cosas más o menos iguales para que todo funcione, sea parejo, sea claro, sea transparente, sea equitativo, sea beneficioso, y los dirigentes se lleven los laureles. Bueno, he hecho las cosas como se deben hacer. No hay apuros, son muy jóvenes, muchachos. Ustedes no quieran definir su vida en estos cuatro años. Y son muy jóvenes. Además, si crece, viene perdiendo tanto dinero desde hace tanto tiempo, porque como este mal de mucho, como es Consuelo de Tonto, si se perdió tanto dinero, seis, siete meses más, perdiendo plata, y bueno, mientras dure el proceso licitatorio para saber quién se queda con la otra mitad de la gente. Claro, el otro tema, si crece, ha perdido plata porque es ineficiente, quiere decir que se la ha mal manejado a la empresa. Reitero lo que vengo diciendo, no hay una sola denuncia penal que involucre dirigentes o a titulares de la Ecrece en las gestiones anteriores. No hay una sola. Si no se puede manejar, si es deficitaria, ¿por qué lo ha de ser una empresa privada? Porque se la maneja bien. Bueno, entonces está claro que antes se la manejó mal. ¿Hay alguna denuncia por ese mal manejo? No. No hay ninguna. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si la empresa Cotreco entiende que puede ser superavitaria, como lo va a hacer, porque no va a venir a hacer un negocio donde pierde, si entiende que va a ser superavitaria, ¿por qué la empresa privada es superavitaria y la estatal no? Seguramente porque hay desmanejos. Si hubo desmanejos, ¿quién fue responsable? ¿Dónde están? A mí la revelación de Castaño los otros días, de los 800 cheques, me pareció... Sí, que hoy lo publican los diarios. Se generó un escosor, digo, 800, han empapelado, le dieron cheque a todos. Bueno, no hay nadie responsable de eso. No hay nadie. 200, pelpa. Digo, para terminar con el tema de la basura, un dato para la empresa Crece, hay muchos lugares donde todavía no pasaron los muchachos. Sí, muchos, en mi barrio todavía no pasaron los chicos. En mi barrio lo pasaron, en algunos sectores muy poblados de la ciudad, Avenida Circunvalación, todos aquellos barrios que están en la zona de la Circunvalación, en el Parque de las Naciones. Sí. Están todos los contenedores. Bueno, ya van a ir de poco. Así que bueno, esperemos que durante la jornada de hoy se pueda completar con el levantamiento de todas las basuras que tiene la ciudad. Yo he invitado a los muchachos de la Crece para que vengan a este programa. Pero quieren venir en patota. No se puede. Claro. Es decir, quieren venir cada jefe de área. No podemos, técnicamente no podemos atender y no les va a servir a ustedes. Yo les he pedido, vengan tres de la Crece, de tres áreas importantes. Vengan a dar su versión. De la cosa como empleado. Quieren venir siete, ocho. No nos va a servir. Porque no vamos a entender nada. Ni la gente, ni nosotros, ni les va a servir a ustedes. Entonces, vengan tres, reúnanse, si no se pueden poner de acuerdo. Para mandar tres personas estamos mal. ¿No puede venir el director obrero? Bueno, que venga el director obrero sería... Y da la visión desde adentro. Claro. Pero ayer o anteayer hablamos con ellos. No, nosotros si no vamos todos nos vamos. No nos sirve, ni a ustedes ni a nosotros. Fundamentalmente no les sirve a la gente. No va a entender nada la gente. Cuanto más hablan, más lío. Uno clarito, concreto, y listo. Traiga todos los datos, charlamos, discutimos, le trasladamos a la gente cuál es la visión desde adentro, desde los trabajadores de la Crece.